Hola a todos y a todas, sed bienvenidos y bienvenidas un día más a mi canal En el vídeo de hoy os traigo un producto que a mí es que me ha dejado alucinada ¿Sabéis que hay cuadernos reutilizables hasta el infinito? Pues yo no lo sabía hasta que Rocketbook se puso en contacto conmigo y me ofreció su producto para probarlo, para contaros, para ver mis impresiones Un cuaderno infinito chicas, a nosotras las scraperas que nos gusta mogollón la papelería, esto es lo más de lo más Lo primero deciros que creo que la empresa, creo, está en el Reino Unido Y cuando pides te lo envían en un paquete a casa y lo primero que veo es esto Que ya he hecho trampa, lo he cortado para abrirlo y verlo, pero es casi casi un unboxing ¿Lo veis? Te viene en un paquete así súper futurista Súper bonito Muy chulo, entonces por aquí, cortas por aquí y sale un bolígrafo y por aquí el cuaderno en cuestión Hay dos tamaños El tamaño que en España creo que sería una 5 más o menos Y el tamaño grande, el tamaño ejecutivo creo que es Creo, lo voy a comprobar, no la liemos Vale, la estaba liando El tamaño ejecutivo es el que conocemos como A5 Y el tamaño letter o carta es ya el DIN A4, el tamaño folio que conocemos Yo me he pedido el DIN A4 Y es este Os cuento un poco Hay dos modelos Está el Fusion Fusion Que es este Y luego está el Everlast El Everlast tiene solo hojas de cuaderno normales Que pueden ser rayadas o punteadas El Fusion aparte de hojas de cuaderno También tiene una especie de plantillas para hacer calendarios, para poner notas, para hacer listas Ya lo vais a ver Voy a retirar esto Y vamos a verlo El kit contiene el cuaderno El bolígrafo que es Un Pilot Frixion ¿Vale? Tiene que ser Frixion el Pilot Porque si no esto no nos funciona Los venden en cualquier librería Si lo... Si os quedáis sin tinta En cualquier librería Pilot Frixion Y viene una gamucita De... Muy suave Además Es de estas de... Ay... Microfibra o similar Para limpiarlo Ya os he dicho que esto es un cuaderno infinito Es un cuaderno mágico La particularidad que tiene Es que tú escribes Le pasas la gamuza humedecida Y se borra por arte de magia Vamos a ver cómo es por dentro Huele súper bien, eh Os debo decir que huele Divinamente Lo primero que encontramos es esta notita Con las instrucciones de... De cómo utilizarlo Eh... La primera plantilla Pues es para... Escribir el proyecto Nuestras marcas Eh... La fecha en la que lo empezamos Y la fecha estimada En la que lo vamos a entregar O finalizar Lo que sea Y luego tenemos aquí una casilla Pues para poner un tic Eh... En las dos siguientes páginas Son plantillas para organizar nuestra semana ¿No? Va desde el lunes hasta el domingo La tercera plantilla Es la organización Pero esta sería mensual Porque va de lunes al sábado Y... Y nada Va así Pues lo que os decía Para mensual Aquí podéis poner la fecha Y aquí hay un apartado Punteado Para escribir notas La siguiente plantilla Pues también es para crear proyectos Pues Objetivos Resultados El plan de acción Nuestras ideas Es una serie de casillas Para que rellenemos A nuestro gusto Y por último Pues tenemos aquí Como una especie de checklist Que es para poner nuestras ideas Nuestra apuntación Y el siguiente paso Todas estas plantillas Solo vienen En el... En el Fusion Y son unas plantillas útiles Para organizarlos Luego ya viene Un apartado De cuaderno Punteado Que es ideal Para el bullet journal Por ejemplo Si os gusta el bullet journal Pues tenéis varias hojas Punteadas Y luego ya tenemos Líneas ¿Vale? Hojas ya tipo Cuaderno clásico Con líneas Si optáis En vez de por el Fusion Por el Everlast Podéis elegir Como os he dicho Al principio del vídeo Que sea todo Hojas de líneas O que sea todo Hojas punteadas Ya a vuestra elección Y además tenéis Entre diferentes Acabados De portadas De momento El Fusion Solo lo hay en negro Pero el Everlast Que es el cuaderno Sencillo Lo tenéis En un montón De colorines Cada cual más bonito El tacto De la hoja Es súper suave Y como os habéis fijado Todas las hojas Llevan aquí Unos códigos QR Que tienen como finalidad La conectividad Con la nube Es decir Todo lo que yo Escriba Bueno Todas las hojas Que yo utilice Con una aplicación En el móvil Y este código QR Al darle Se me almacena Automáticamente En el Xbox En el Drive Bueno En un montón De sistemas De almacenamiento Tienes que tener cuenta Evidentemente Personal O de trabajo En ese En ese almacenamiento En la nube Y bueno Me parece una idea genial Que se pueda subir Sabéis Porque así Luego si tenéis Que hacer alguna modificación En vuestro proyecto Automáticamente se sube Y ya aparece La modificación Vamos Que me parece Una pasada Para trabajar La aplicación De Rocketbook Es esta Que veis aquí Verde Veis el logo Ese es el logo Y bueno Mirad que bonita es Es muy intuitiva De utilizar Y la podéis descargar De Google Play Si tenéis Android O si tenéis IOS Porque tenéis Apple La descargáis De la Play Store Vamos a hacer una prueba Por ejemplo Voy a poner Se escribe muy bien Estructuras Para Álbumes ¿Vale? Entonces pongo La primera Solapa Lateral Y por ejemplo Me hago un dibujito Soy un poco mala Dibujando Pero bueno Me hago un dibujito Y me pongo La solapa Entonces me hago así La medida Y pongo pues 10 centímetros Más Un centímetro Me hago así Que esto se va a abrir así Altura Pues 20 centímetros Por ejemplo Segunda estructura Bolsillo Inferior Y pues me hago Mi esquema Bolsillo inferior Y pongo Troquelar Puntilla Troquelar el borde Etcétera No me voy apuntando Las cosas que a mí me interesan Y yo como estas estructuras Las quiero tener En una especie de archivo Me lo voy a hacer digital Por lo tanto Abro la aplicación De De Rocketbook Que es esta Y Pongo así Y me lo escanea Pena es que No lo estáis viendo Entonces Me lo he escaneado Y tachán A ver si consigo que lo veáis ¿Veis? Mis anotaciones Como mola Mis anotaciones Con un fondo blanco Y luego ya Pues hay una opción Pues para subirlo A A internet ¿Qué os parece? Yo lo veo genial Pues Si eres estudiante O opositor Quieres ir tomando notas Subiéndolas a la red Luego te las puedes imprimir Si te interesa Y esto pues Es infinito Porque ahora Con un paño humedecido Hago así Y magia Mirad Magia Potagia Desaparece Todo Sin ningún esfuerzo ¿Qué os parece? Tachán Es increíble Ahora hay que esperar A que seque Para seguir utilizándolo A mí me parece Un cuaderno Super guay Una idea genial Para tener un cuaderno Infinito Os comento Las tapas son de propileno Así duritas Las hojas Os digo Tienen un gramaje Blandito Pero Cómodo De escribir Y me parece Es que me parece Una idea genial Voy a esperar A que esto se seque Bien En la página De Rocketbook Podéis encontrar Si queréis Un complemento A los cuadernos Que son Unas funditas Muy bonitas Para meterle Pero Nosotras Como buenas Scraperas Como os imaginaréis Podemos crear Nuestras propias fundas Incluso Podemos Customizar Las tapas Tunearlas Porque en realidad Lo importante Son las hojas interiores Que sepáis Que el Fusion Solo viene De momento En color negro Pero El que solo Cuaderno El Everlast Que son los cuadernos Tienes Un montón De colores Para elegir Incluso Hay uno Verde Menta Precioso Otra cosa Que os quiero comentar Es que si os animáis A adquirir Este producto Tendréis Un 10% De descuento Introduciendo Este código Aquí En esta página web El descuento Os lo dejo También En la cajita De información Y otra forma De adquirir Estos cuadernos Tan chulos Es a través De Amazon Me parecen Unos cuadernos Ideales Pues para Scraperas Para hacer El bullet journal Para hacer Planners Para organización De la casa Organización En el trabajo Incluso hasta Para apuntar Recetas De Recetas De cocina Y subirlas Luego a la nube Y tener almacenadas Un montón De recetas En un sitio En el que Jamás las vamos a perder En teoría Ya sabéis Porque la tecnología A veces es caprichosa Pero bueno Que no me voy a enrollar Que me parece Una pasada De cuaderno Muy buena calidad Y nada más Que espero que os haya gustado Esta review Y espero Vuestros comentarios En los que Me digáis Que os ha parecido Si os gustaría Tener un cuaderno así Para que lo usaríais Vosotras Y vosotros Así que bueno Nada más Con esta luz tan desastrosa Que se ponen mis manos blancas A ratos Pues yo ya Me despido Y os envío Un besuco cuco Muy muy grande Para todas Y para todos Besucos virtuales Físicos no Que ya sabéis Lo que está pasando Os mando un abrazo Muy fuerte virtual Hasta El próximo vídeo Nos vemos muy pronto Recordad La cajita de información Os dejo Todos los enlaces Tenemos que ir Visible Abre Sip Mesmo Hasta Paso Especial Abre 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 Gracias.